Alerta increíble, pero cierto. Joe Biden se encuentra en una situación más complicada que explicar el Spanglish a tu abuela. Después de su desastroso desempeño en el debate, Biden se reunió con 20 gobernadores demócratas en un intento desesperado por convencerlos de que su candidatura todavía tiene vida. La reunión, que incluyó a figuras prominentes como Gavin Newsom de California y Kathy Hochul de Nueva York, fue descrita como sincera, lo cual, en jerga política, significa que fue más tensa que una piñata a punto de romperse. Biden necesitaba asegurarles a todos que no se retirará, a pesar de las crecientes dudas sobre su capacidad para derrotar a Donald Trump. Según AP, algunos de los asistentes están más preocupados que un hispano sin sazón en su comida. Los asesores principales de Biden, conscientes de que el tiempo se agota más rápido que una oferta del Black Friday, creen que el presidente tiene solo unos días para convencer a todos de su aptitud para el cargo. Después del terremoto político que provocó su actuación en el debate, muchos demócratas están pidiendo que Biden decline su candidatura, tanto en público como en privado. A pesar de esto, Biden sigue convencido de que puede cambiar la situación como quien trata de arreglar un coche con cinta adhesiva. El gobernador Wes Moore, de Maryland, tratando de calmar las aguas, declaró, El presidente es nuestro candidato. El presidente es el líder de nuestro partido. Pero el murmullo entre los gobernadores sugiere que están tan preocupados por una victoria de Trump como lo estaría un vegano en una parrillada. Gavin Newsom, quien ha sido rumoreado como posible sustituto de Biden, también respaldó públicamente al presidente. En su cuenta de X, el antiguo Twitter, escribió, He oído tres palabras del presidente esta noche. Está totalmente en esto. Y yo también. Joe Biden nos ha cubierto las espaldas. Ahora es el momento de tener la suya. Así que, queridos lectores, sigan atentos porque esta telenovela política promete más drama que una reunión familiar en Navidad. Biden sigue en la carrera, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo más? Mientras tanto, prepárense para más giros y sorpresas en esta saga electoral que está más emocionante que un maratón de La Rosa de Guadalupe.